Total y absolutamente, totalmente. Además, no solo eso, estamos reduciendo la deuda pública respecto al PIB. Pasamos de 70.3 a 70.2. Cumplimos no solo con la ley de responsabilidad fiscal, sino con nuestros compromisos con los organismos y con el Fondo Monetario. De acuerdo a la comisionada presidencial del Gabinete Económico, Carolina Recinos, el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa cumple con lo establecido a la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual establece textualmente en el capítulo 1, inciso primero, que la presente ley tiene por objeto emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país, lo cual se realizará a través del establecimiento de reglas fiscales que establezcan límites al déficit y endeudamiento público, hacer congruente el presupuesto con las metas establecidas en la presente ley, garantizar la asignación presupuestaria que corresponde a las áreas sociales y mayor transparencia y mejor rendición de cuentas. La jefa de Gabinete también se refirió al requerimiento de fondos que serán necesarios para cubrir los gastos del ejercicio fiscal del 2020. Además, consideró que los 755 millones de dólares en concepto de deuda para financiar el presupuesto general de la nación no es un déficit. Esto no es deuda, esto es una brecha entre los ingresos que tenemos y las necesidades que estamos cubriendo, y eso siempre ha sido y siempre va a seguir siendo. Es parte del presupuesto, se van a emitir títulos valores y va a regresar entonces a cubrir los gastos que están ya contenidos, porque esos 755 forman parte de los ingresos proyectados. De acuerdo al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el gobierno actual cesó a 2.244 personas de sus plazas laborales en el Ejecutivo, pero al mismo tiempo habló de nuevas contrataciones para el 2020. El órgano ejecutivo, el gobierno central como tal, disminuyó 2.244 plazas y al mismo tiempo en el neto el crecimiento es de 1.023, es decir, que en el año 2019 el gobierno central tiene 129.674 plazas y para el ejercicio 2020 pasa a 130.697, eso incluye todo el movimiento de plazas que ha habido. No estamos nosotros con una política de supresión de plazas, lo que tenemos es la decisión de ir haciendo cada vez más eficiente y más compacto todo el gobierno, porque ciertamente ha habido un crecimiento desordenado, un crecimiento injustificado en una serie de áreas, pero donde sea necesario mantener, por supuesto que ahí va a tener el trabajo asegurado la gente. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.